Que bueno que se puso la soga al cuello, que fue hace como un mes más o menos, de modo eh Unidos para siempre, es que pachurre la chinga, vámonos Hoy está uno de las complacencias para nuestro gran amigazo Basilio Con que tú me quieras, con que yo te quiera, es suficiente mi amor No importa que digan, no importa que inventen, cosas que no son Sin saber que estamos, jurados de envidia, y jurados de traición Y que este amor lo lindo, lo rompo, lo rompo, que eres tú Que rieven las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor Y que avergüenzamos, llenos de alegría, y lejes del dolor Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Que rieven las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor Que rieven las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que este amor, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Que rieven las cosas, que están inventando, para romper nuestro amor Y que este amor, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que este amor, que no sea Dios Y que este amor bonito, no lo rompe nadie, que no sea Dios Y que este amor, que no sea Dios Y que este amor, que no sea Dios El bacho, el becho Venga No sé ustedes Pero con ese temita Me sentí como recién casado ¿Ah? Bueno Ahora le puede ser, son zapateados Que buenos saludos a nuestro buen amigo Basilio Poncho Aveiro, sepa Dios como se llama el hombre Pero bueno, que buenos saludos A todos ustedes